Jesús de Nazaret Protagonizada por Robert Powell como Jesús Artistas invitados Anne Van Kroop como María Magdalena Ernest Bornine como El Centurión Claudia Cardinale como La Adúltera Valentina Cortese como Hero Díaz James Parentino como Simón Pedro James Earl Jones como Baltasar Stacey Kitsch como Barrabás Tony Lobianco como Quintilo James Mason como José de Arimatea Ian McShane como Judas Lawrence Olivier como Nicodemo Donald Pleasence como Melchor Christopher Plummer como Herodes Antipas Anthony Quinn como Caifás Fernando Rey como Gaspar Ralph Richardson como Simeón Rod Steiger como Poncio Pilato Peter Justinov como Herodes el Grande Michael Jor como Juan el Bautista y Olivia Jossi como María con ellos Cyril Coussac como Judá Ian Holm como Osera y Jorgo Boyaguis como José y Jorgo Boyaguis como José quieto a la hora en que llegue el rey mesías se parará en el techo del templo y proclamará que la hora del rescate ha llegado aquellos que creen y son fieles a dios se regocijarán en la vida que resucitará ante ellos como está escrito levántate, resplandece ya que tu luz ha llegado silencio solo que cobra valor y se cuidadoso en observar todas las cosas escritas en la ley de Moisés y de ellos no te vayas a apartar ni hacia el lado derecho ni hacia el izquierdo solo está atento a esto en toda diligencia que amas al señor tu dios amén amén que tu nombre sea bendito entre los hombres como es bendito en la inmensidad de los cielos bendito seas oh dios señor del universo quien consagró el sabat y todas las celebraciones de Israel que el señor os bendiga y preserve dejad que su rostro se ilumine que el señor levante su semblante y os dé la paz doy una semana a mi casa rabí lo prometí a mis hijos gracias gracias jose 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 hay algo de lo que quiero hablar contigo es muy importante mira si me acompañas podremos hablar adiós jose adiós jose adiós daniel niños espérenme envía a tu madre y padre que vengan a verme mañana una vez dominado el área seréis libres nunca lo olvidéis solo son libres los que saben usar las manos porque no son dependientes de ningún otro jose puedes venir por favor ana los dejaré trabajando solos un momento sí jose vamos a trabajar dame esto no vayan a forzar la madera trátenla con suavidad no te preocupes jose sí vamos a trabajar pensaba buscarte cuando terminara pero te acompañaré ahora sabes que mi esposo que dios lo tenga en su gloria te estimaba mucho él mismo te hubiese hablado pero al final casi no podía hablar pobrecillo cuando dormía su sueño era perturbado por pesadillas sobre su hija sola sin un hermano sin un hombre en la casa ahora yo no puedo dormir y cuando yo muera que pronto será ¿por qué dices eso? tengo el presentimiento de que no viviré mucho más tienes años por delante y hoy puedes dormir profundamente es un gran cambio en la vida de un hombre pero un hombre soltero solo es la mitad de una persona en cuanto al contrato y fecha de boda dejo eso a ti y al rabé gracias jose no te arrepentirás María es una joven buena será para ti una buena esposa firmaremos el contrato el primer día de luna llena y al año de la palabra de casamiento celebraremos la boda en la temporada de cosecha cuando la tierra reditúa su fruto y se regocijan los corazones con suerte puedo vivir para verlo con suerte corred vamos por ella maría 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 te están esperando maría maría apresúrate ay criatura criatura para tu chal no tengas miedo en la iris qué bonita qué hermosa enhorabuena muy hermosa que este compromiso que los dos hicieron José María sea bendito y santificado de acuerdo a la ley de Moisés y de Israel a la ley y a la ley y a la ley y a la ley ¡Gracias! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No es posible. Ningún hombre me ha tocado nunca. He aquí a la sierva del Señor. Hágase a mí de acuerdo a tu palabra. María, ¿con quién hablas? Hay nuevas de Isabel. ¿Tu prima Isabel? ¿Qué nuevas? Va a tener un hijo en el lapso de tres meses. Concibió al niño tres meses atrás. El décimo noveno día de Tishrae. Pero Isabel fue siempre estéril. Ahora es demasiado vieja. ¿Qué tontería es esa criatura? Pero es cierto. Ella va a tener un hijo. Y yo debo ir a visitarla. ¡Ah! Pero en el mundo existen tan grandes imperios, tantas naciones que no han podido hacer nada. Los egipcios, los sirios, el rey Herodes, para revertir a los judíos. Me pregunto, ¿será porque, como dices, ellos identifican el futuro con el pasado? ¿Qué tienen tantos profetas? ¡Ah, profetas! ¡Es la leche que los amamanta! Muchos son inofensivos, predican religión, los dejamos ir, pero... algunos predicaron rebelión porque está escrito. La literatura ha tenido un efecto desastroso en este país. Y en aquellos que hemos eliminado. Roma nos ha enseñado que, aunque esta pueda ser una teología indiferente, es un muy buen régimen. Majestad, he oído la palabra Mesías. ¿Con exactitud qué es un Mesías? ¡Oh! Hasta tú has oído esa horrible palabra, Próculo. Sí, pero es un profeta o quizá es algo más que... Bueno, Roma, incluso Roma, no puede influir los sueños del hombre. Y el Mesías es una horrible pesadilla disfrazada de... solución para cualquier problema. Es un nivelador de cuentas, gratificador a la rectitud. Un azote para el malhechor. Es el... portador de la sempiterna paz. Según entiendo, entonces, por lo que has dicho, un Mesías es... peor que un profeta, desde el punto de vista romano. Y desde el punto de vista judío. Pero trata de decir eso a los judíos. Oh, no, no lo hagas. Es mucho más inteligente no consultarlos. Solo cuando aparezca un Mesías, aplástalo con el pie, como a un escorpión. No, pueden decir al gran Augusto que puede descansar en paz en Roma. No habrá ningún Mesías verdadero o falso en Palestina mientras yo esté vivo. Ven, María. Estarás cómoda. ¡En marcha! Que el Señor nos bendiga durante el viaje. Que Dios te bendiga, hija. Ten, ten, lleva esto a mi hermana en Aen Karim. Dile que la visitaré en la Pascua. Muy bien, lo haré. Descuida. Que tengan un viaje bueno y salvo. Vamos, muélanlo bien y terminen con eso. María, como he anhelado verte. María. Entonces es cierto. ¿Cómo supiste? ¿Quién te lo dijo? Un mensajero. De Dios. Y me dijo otra cosa. Una cosa aún más maravillosa. Eres bendita entre las mujeres. Y bendito será el fruto de tu vientre. También estoy muy favorecida de que la madre del elegido haya venido a mí desde el momento en que tu saludo llegó a mis oídos. El Hijo en mi vientre saltó de alegría. Mi alma que magnificó el Señor. Y mi espíritu se regocijan en Dios mi Salvador. Ya que puso sus ojos bondadosos en la más humilde de sus siervas. Y me dijo que todas las generaciones me llamarían bienaventurada. Él que es todopoderoso ha hecho en mí algo poderoso. ¿Es verdad lo del sueño de María? Que si las nuevas llegaron de Ayn Karim, Isabel va a tener un niño. Aunque está pasada de edad, cumple 50 años. ¿Es la esposa del sacerdote Zacarías? Sí, es la prima de María. ¿Qué? No puedo creerlo. José. ¿No vas a invitarme a tu boda? Falta tiempo para eso, Yotán. El contrato apenas fue firmado. Recién prometido y su amada lo abandona ya. Típico en ella. Siempre ha sido un poco extraña, no como las demás. Tendrás que aprender a vivir con eso. No, en serio, José. María es extraordinaria. Todos lo pensamos. Una joven extraordinaria. María es extraordinaria. ¡Oh, Dios mío! ¡Dóndele, Señor! Lo llevaré. Bendito sea nuestro Señor Rey del Universo, quien nos ha bendecido con sus mandamientos y ordenado que iniciemos a nuestros hijos en el convenio de nuestro padre Abraham. ¡Amén! Así como este niño entra al convenio, también entra al estudio de la Torá, y al matrimonio, y a las buenas acciones. ¡Amén! Este es el sello en la carne del convenio entre el Señor y su pueblo. ¿Cuál es el nombre del niño? Su nombre es... Se va a llamar Juan. Cuando regreses a Nazaret, di a José lo que has visto y oído. Lo que sabes. Nuestro Señor da vida donde no hay vida posible. Y una vida será el hijo de Dios, y otra ha de ser su profeta. Ve. Cuenta todo esto a José. ¿Pero podrá creerme? ¿Podrá creerme? Dios abrirá su corazón. Es demasiado para que lo crea cualquiera. Pero tú no eres un hombre cualquiera. Tú también fuiste elegido. Me duele el corazón. Ibas a ser mi esposa, pero ahora la promesa debe ser rota. Lo juro, nunca he estado con ella. Lo que dije sobre Sabel... Fue cierto. No temas. Yo te creo... que sea la... voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ella misma me lo dijo. La mujer es la más adorable e inteligente de las creaciones de Dios. Te agradezco, Señor. Por favor. Necesito tu consejo. Pero... ¿Qué consejo puedo dar? Hay una ley que... ¡Rabí! Espera. Un momento. ¡Vamos, vamos, marchaos, marchaos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí todos! ¡Fuera! ¡George, mira! ¡Gracias! Está escrito en la ley... que sí, en el lapso del compromiso... una mujer peca con cualquier otro hombre... ambos deben ser llevados fuera de las puertas de la ciudad... y lapidados que la abominación sea aplastada fuera del corazón de Israel si un hombre desposa a una mujer y ella no haya la gracia en los ojos de él porque ha encontrado en ella la mancha de la impureza que escriba una nota de repudio y la haga llegar a manos de ella la ley se aplica incluso si no he llevado a María a mi casa si todo lo que se necesita es escribir una nota y entregarla en presencia de dos testigos no si lo hago la expondré a la infamia no puedo no la alejaré si es preciso pero en secreto Dios conoce los secretos del corazón confía en él y acepta acéptalo José Dios no te abandonará gracias gracias no 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 pero no María, tu mujer, porque lo que en ella se engendrará del Espíritu Santo es. Parirá un hijo y llamarás tú su nombre Jesús, el Salvador. ¡Gracias! ¡José! 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 ¡Ya viene la nóvia! ¡Maria ha llegado! ¡José! ¡José! Con esta sortija, con esta sortija, seas consagrada a mí. Seas consagrada a mí. De acuerdo a la ley de Moisés y de Israel. De acuerdo a la ley de Moisés y de Israel. Que el Señor os bendiga y preserve. Que el Señor deje que su rostro os ilumine. Que el Señor levante su semblante ante ustedes y os dé la paz. Amén. Amén. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres algunos dátiles? ¿Quieres dátiles? Te recopíes. No, 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 ya tengo dátiles. Gracias. Gracias. Toma esta jarra de vino. Aquí hay vino. ¡Majestad! Majestad, siempre hemos tratado a vuestro país, en todo lo posible, como una nación libre e independiente. Sí, pero el gobernador de Siria ha decidido incluir a Palestina en un censo. En tal evento... ¿Qué? ¿Censos en mis territorios? ¿En Galilea, Judea y Turia? Sean los motivos que fueran, serán malinterpretados. El populacho estará resentido, suspicaz, tal vez hasta hostil. Como consular, únicamente estoy aquí para cumplir instrucciones. Mi querido cónsul, parece haber un aspecto del problema del cual ni Roma ni tú sois enteramente ignorantes. Y no puedo creer que sea Roma. Los métodos que proponéis para vuestro censo son contrarios a nuestra tradición. ¿Tradición? Permitidme, majestad. Yo no creo que Marco Lasso esté enterado de la tradición a que vuestra majestad se ha referido. Para tales propósitos oficiales, como el levantamiento de un censo, cada persona que vive en estos territorios se considera no como perteneciente al lugar donde realmente habita, sino al lugar de origen de su grupo familiar, su tribu. ¿Puedo decir tribu? Puedes decir tribu. Luego, un censo significa movilizar a cada persona hacia donde considere que sea su lugar de origen realmente, su capital ancestral, para dignificar un sitio que muchas veces no es más que un vil estercolero. Oh, escoges tus frases con mucha exquisitez, Cayo Graco. Así que si el censo hubiese de conducirse según la... tradición local, ¿crees que tus súbditos lo aceptarían con más facilidad? Ya veo. Se supone que ahora debemos contarnos bajo vuestra supervisión. Espero que empezando por el rey. Eso no es... ¿En serio? ¿Tienes idea de lo que ocasionará esto? ¿El traslado de poblaciones completas? ¿El entorpecimiento del comercio? El divino Augusto está contando con tu comprensión, Majestad. Espero no tener que informarle de ninguna falta de cooperación. Agradece al divino Augusto por su... resoluta... benevolencia. Censo. Es un ardil para aumentar los tributos. Y todos sabemos a dónde va el dinero. A Roma. ¿Por qué ha de ser así? ¿Qué nos da Roma? Esa no es la cuestión. Los romanos quieren contarnos, saber cuántos somos. Quieren hacernos saber qué son nuestros gobernantes. Pero no queremos gobernantes terrenales. Nadie más que el Señor. Ningún rey más que Dios. No eres tú quien debas recordarnos las escrituras. Guarda silencio y ve a casa. Ofrezco disculpas por mi hijo. Es demasiado joven para entender. ¿Qué están haciendo por la fe de nuestros padres? Por toda Galilea. Hay millares de judíos preparándose para... para lo que siempre están hablando ahí dentro. La llegada del rey que nos va a liberar. Ven, hijo. ¿Y qué están haciendo sobre ello? Nada. Aceptamos la violencia de los romanos como ovejas. No merecemos que llegue ningún rey. El rey esperado no traerá violencia ni derramamiento de sangre. Está escrito. Él mismo está puro de pecado. Dios lo hará poderoso a través del espíritu de santidad... y sabio por consejo de la comprensión. Ahora ve a casa. Quédate allí hasta que aprendas más respeto por tus mayores. ¿Qué pasa? Ana, ¿debo ir a Belén? Es mi pueblo natal y... y María irá conmigo. ¿Por qué? Por el censo. Así que hasta Augusto obedece a Dios. ¿La profecía? Sí, la profecía. De ti, oh Belén. Que no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá. Ya que de ti provendrá un pastor... de mi pueblo. Israel. Si al menos... yo pudiera acompañarlos. Si al menos... yo... José... cuando llegue al mundo... necesitarás ayuda. No te aflijas, Ana. Será muy bien atendido. Todo se llevará a cabo... como Dios ordenó. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puedo decir que os envíe a Abigail. Abigail, recordad el nombre. Lo recordaremos. Gracias. ¡Gracias! 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 Mira, María. ¡Gracias! ¡Oh, qué hermoso niño! Ven. Ponlo ahí en el pesebre. Y fíjate si hay un poco de paja fresca para proporcionarle calor. Yo cuidaré de ella, pobrecilla. Veamos. ¿Tienes un poco de agua? Dámela. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que queréis? Este no es lugar para vosotros. Salid de aquí. ¡Fuera! ¿Habéis oído? ¡Fuera! Es que no veis. La pobre acaba de tener un niño. Es por eso que vinimos. Nos fue manifestado. ¿Manifestado por quién? Estábamos afuera, en los campos. Un hombre se nos apareció de la nada. Un ángel. Pastores nos dijo. Dicen que Israel es un rebaño disperso que necesita un pastor. Y luego agregó. Esta noche ha nacido el pastor. Es por vosotros que ha venido, dijo. Por los pobres. ¿Por eso vinieron aquí? Sí. El hombre dijo que... Dijo... El hombre dijo... Que hoy, en la ciudad de David, ha nacido un salvador para nosotros. Gloria a Dios en las alturas, dijo. Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Venid. ¡Gracias! 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 ...y ninguno de ellos envió un saludo. ¿Están armados? No mucho, Majestad. Los espías dicen que están equipados para viajar a prisa y lejos. Pero no se dirigían aquí. Y si no aquí, ¿a dónde? Iban a Belén, Majestad. Siguieron a una estrella, la estrella nueva. ¿Belén? De ti, oh Belén, Efrata, que no eres muy pequeña. ¿Cómo iba esa frase? De ti, oh Belén, Efrata, que no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá. Provendrá un pastor de mi pueblo. ¿Quién habrá de ser el soberano en Israel? Y su advenimiento es desde el principio, desde los días de la eternidad. de los días de los días de la eternidad. ¿Un soberano en Israel? que vigilen a esos viajeros constantemente. Y traenme el nombre de todos los niños recién nacidos en Belén. ¡Oh, Señor! Eres el único Dios. Tu luz ha llegado y la gloria del Señor resplandece en ti, ya que la oscuridad cubre la tierra y negras noches a las naciones, el Señor resplandecerá sobre ti. Bien, vamos, vamos. Prometo que todo se llevará a cabo en la forma que pensamos. No temáis, lo prometo. Vamos, vamos. ¡Mosé! El Señor dijo a Abraham, cumple mi convenio y circuncida a todo niño nacido en Israel al octavo día de su vida. Amén. Amén. Este es el sello en la carne del convenio entre el Señor y su pueblo. Amén. Amén. ¿Cómo se llamará el niño? Su nombre será Jesús. El mundo marchará hacia... ¿Dónde está? Ahora puedo morir contento, Señor. De acuerdo a tu palabra. Yo soy Simeón, un anciano que ha esperado mucho para ver su salvación. Y ahora mis ojos han visto al niño. Que traerá la salvación que tú has preparado ante todo el pueblo. Una luz de revelación a los gentiles. Y la gloria de tu pueblo, Israel. Y una espada traspasará a tu corazón. Y la gloria de tu pueblo, Israel. Y la gloria de tu pueblo. El pueblo, Israel. Y la gloria de tu pueblo. El que sigue. ¿Cuál es tu nombre? José Bar Elías. ¿De dónde? De Ascalón. No olvides tomar tus fichilas de tu familia. Tú. ¿Cuál es tu nombre? Adiós Andy. ¿Cuántos hijos? Siete. Ella es la menor. ¿Qué edad tiene? Tres años. Camina. Tus siete fichas. Mi esposo no pudo venir. Está enfermo. Te darán una para él si les explicas. ¿Qué son esas fichas? Las dan para probar que estás registrada. Son pequeñas fichas con la cara del emperador. ¿Cuántos son de familia? Acércate aquí. ¿Cuál tu marca? Mamá. Mamá, tengo hambre. Espera un poco. El que sigue. Órdenes especiales. Queremos el nombre de los recién nacidos. ¿Recién nacidos? Anota el nombre de los recién nacidos. ¿Qué ha dicho? Quiere todos los nombres de los recién nacidos. ¿Por qué quieren saber de los recién nacidos? No tiene caso discutirles. Hay que hacer lo que dicen. ¡Buena warned. No tiene caso de nada. ¡Buena! 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 ¡BuenaAyema! Espera. No debéis temer. ¿Dónde está el niño? Hemos viajado mucho para saludarlo. Este es el rey de Israel, el cual apartará del mundo los pecados. No sabía dónde íbamos a hallarlo. Y al ver esto, un pesebre. Creí que mis hermanos se equivocaban, pero ahora veo la justicia de ello. No podía ser en otro sitio. No en gloria, sino en humildad. Aceptad estas pobres pruebas de nuestro homenaje. Incienso para perfumar los recintos del Poderoso. Oro. Para su reinado. Mirra. La más preciosa hierba del oriente. Y la más amarga. Y ahora, una palabra de advertencia. Partid de aquí lo más pronto que podáis. Herodes. Herodes nos vio y ha seguido. Esperándolo guiamos a vosotros. Sabe del nacimiento. Buscará al niño para matarlo. Marcha de Egipto. Los días de Herodes están contados. Los viajeros cruzaron mi frontera de nuevo. Sí, majestad. Sí, majestad. Sí, majestad. Pero el niño aún debe estar aquí. Matad a todo varón que haya cumplido hasta un año de edad. No. Dos años. Mejor que mueran los inocentes a que escape el culpable. Culpable. Majestad. ¿Un niño? Culpable en el vientre. Culpable en las estrellas. Yo voy a abatir sus estrellas. Las he de ahogar en un mar de sangre. Este es mi mundo. No voy a compartirlo con un infante. No hay lugar para dos reyes aquí. Como a un escorpión, lo atrastaré. ¿Conocéis el atributo de un auténtico rey? Valor. Delante incluso de una profecía judía. Pedazos de viejos pergabinos. Pobres ancianos. Ciegos. Ahora partid para Belén. Y haced historia. Matad. Pero ahí está. Matad. Matadlos a todos. Matad. Matadlos a todos. Matad. 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 Another spot Matad. a 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 ya ha sido cumplido aquello que fue hablado por el profeta jeremías en rama acaso voz fue oída lamentaciones llanto grandes gemidos Raquel que está llorando por sus hijos y que no permitió ser consolada porque ellos perecieron que a 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 ¡Gracias! El rey Herodes ha muerto, muerto en el rigor de sus pecados, castigado por el Señor, para quien el poder y el orgullo de reyes no son nada. No se puede desafiar a Dios. El poderoso Dios, nuestro Padre Eterno, Príncipe de la Paz, más el yugo de la tiranía no nos será levantado. Roma elegirá un rey de entre sus hijos y su garra será más fuerte aún. Pero descansad vuestros corazones, ya que el Eterno no nos abandonará. Nos enviará a un Salvador. Y su dominio es el dominio eterno que jamás se desvanecerá. Su reino, el reino que no será destruido. Su reino, el reino que no será destruido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Eso es... Mira... Nazaret. Es donde vivimos. Oye, oh Israel, el eterno Dios nuestro, el eterno es uno, bendito sea el nombre de la gloria del reino por siempre jamás, y tú amarás a tu Dios eterno con todo el corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Amén. 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 No, 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 así lo pediste. Voy a tener que hacer otro. No, 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 así lo pediste. ¡Suscríbete al canal! Bendito Dios, quien os ha dado la Torah, el Señor Jehová os mostrará el camino. Sed fuertes y de buen valor, no os asustéis ni tengáis miedo. Ya que Jehová, vuestro Dios, os acompañará, Él no os fallará ni desamparará. Amén. Ya eres todo un hombre. Jesús Bar José, como un nuevo miembro adulto de nuestra comunidad, has ejercitado tu derecho de leer y comentar las Escrituras. Esa es tu herencia. Es la herencia de los hijos de Israel. Pero recuerda que la palabra de Jehová es pronunciada en tiempos de luz y en tiempos de oscuridad y persecución. Que siempre leas las tablas de la ley en tiempos de alegría. Amén. 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 Raví, los soldados están aquí. ¿Los romanos? Hermanos. Hermanos. Los romanos. Los soldados. Los soldados están aquí. ¿Pan judío? Mejor que nada. ¿Qué es esto? Intendencia, el ejército debe comer. El viaje es largo de Damasco a Jerusalén. Sí, pero Galilea no es territorio romano. El mundo entero es territorio romano. ¡Eh! Enfunda tu espada. ¡Ignóralos! Toparás con muchos de esos en Jerusalén. Se llaman exaltados. Son fanáticos religiosos dementes. ¡Escuchad! Recordad esto. El ejército romano no es una horda de bandidos. Ya lidiaremos con gente como vosotros cuando llegue el momento adecuado. ¡Vamos! ¡Que la maldición de Dios caiga sobre esos asesinos! ¡Te ayudó! ¡Te ayudó! ¡Cuánto más habremos de esperar, Señor! ¡Para que Tú nos ayudes! Jehová nos ha abandonado. ¡Tú! ¡Cuánto! ¡Cuánto más! ¡No! 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 Mira, Jesús. ¡Gracias! 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 Esta oveja está sin marca. Sin mácula. ¡Gracias! 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 No es suficiente agradar a nuestro Padre, el Dios eterno. Es más importante una oración del corazón. Recordad lo que dijo el Rey Salomón después de edificar el templo. De pie ante el altar de Jehová, extendió las manos y dijo, ¿Es verdad que Dios haya de morar con sus criaturas sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Oh, Jehová, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de noche y de día. Sobre ese lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, hijo. Te hemos buscado por todas partes. ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais por todos lados? ¿No sabéis acaso que en los negocios de mi padre me conviene estar? Cuanto más, oh Jehová, me hago viejo, quede tu promesa a los profetas. ¿Dónde están? Habla compasivamente a Jerusalén y dile que ha terminado su época de cautiverio, que su castigo está pagado. La salvación está a la mano y será voceada en las cimas de las montañas. Consuélala. Consuélanos. Consuelo de Dios. La enseñanza es clara. He aquí que envío a mi mensajero y él despejará el camino ante mí. Un mensajero ante mí. Un mensajero. Y Jehová llegará de improviso a su templo. Y el mensajero del pacto, él o aquí, ha llegado. El pueblo de Galilea pensó que había visto lo peor de la iniquidad cuando su tierra era gobernada por Herodes, el hombre sanctinario. Pero ahora su hijo y heredero, Herodes Antipas, el nuevo príncipe de Galilea, lucha por exceder los crímenes de su padre, ya que sigue sus inclinaciones y rompe la fe con Dios. Se apruebe a desafiar la ley de Moisés contrayendo un matrimonio impío con la esposa de su hermano. Si permitimos esto, todos sufriremos por sus pecados. ¡Atención! ¡Guardias, guardias! ¡Posición de firmes! ¡Mensaje para el rey! Majestad, aquí está el bautista. ¿Aquí? ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Y bien qué? Bueno, dejadlo en paz. ¡Oh, no! ¡Adelante, soldados! ¡Continuad! ¡Oh, qué daño puede hacer! Ha estado aquí durante años en el desierto, viviendo de langostas y oraciones. Él lo incita al pueblo, a la rebelión. No pide nada para sí. Todo lo que quiere es permanecer pobre y desnudo. Le gustaría mucho que los demás hicieran lo mismo. ¡Ja, ja, ja! Escucha, cuando terminen las fiestas de esposales, lo haré predicar en el palacio. Lo oirás con tus propios oídos. Es un hombre muy notable. Me alegro que haya alguien notable en Judea. ¡Heroz! 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 Las tablas de la ley hablan muy claro. Puedes esposar a la mujer de tu hermano cuando tu hermano haya muerto, pero no mientras viva. Esa mujer, Herodías, es la esposa de tu hermano Felipe, y Felipe vive de Tarca en Iturea. Está escrito, he visto vuestros adulterios y abominaciones. ¡Ay, de vosotros! ¿No quieres ser purificado? ¡Devuelve esa mujer a tu hermano! ¡Arrepiéntete! ¿Cómo puedes permitir que continúen esas calumnias? No, no. Decidimos ser clementes nuestro día de bodas. ¡No tengo miedo de tu poder en la tierra, Herodes Antipas! Si yo no te prevengo, entonces morirás en pecado, y el Señor va a pedirme que rinda cuentas de tu vida. ¡Habla! 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 ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! ¡Dios os bendice, ya que el reino de los cielos se ha acercado! ¡Habla! Hermanos, podemos utilizar a ese hombre. Sus ataques a Herodes Antipas exaltan al pueblo. Los hace pensar en Israel. No estés muy seguro de ello. Los profetas solo los hacen pensar en Dios en el cielo. También nosotros. Y si queremos dirigir el pensamiento de la gente, debemos usar cualquier medio posible. Pero los ortodoxos queremos ver el poder de Dios en la tierra combatiendo a los romanos. ¿Quiere eso, Juan? ¡Han llegado la hora! ¡El día grande y terrible del Señor se ha acercado! ¡Arrepentíos! ¡Y cambiad nuestras vidas! ¡Cada valle será destruido! ¡Cada montaña y colina serán abatidas! ¡Las veredas han de ser enderezadas! ¡Los peñascos removidos! ¡Dios os sacó de Babilonia para servirlo! ¡Pero lo traicionasteis! ¡Ya estáis advertidos! ¡Huid! 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 ¡Yo soy Jehová el Eterno! ¡Y vosotros también no habéis cesado de ser hijos de Jacobo! ¡Desde los días de vuestros ancestros habéis estado vacilantes y no habéis guardado mis leyes! ¡Si regresáis a mí, regresaré a vosotros! ¡Dijo el Señor! ¡No penséis que seréis salvados por vuestros rituales con sólo ir al templo! ¡No son sacrificios lo que el Señor demanda! ¡No traigáis más ofendas vanas, dijo el Señor! ¡No me deleito en la sangre de bueyes y de corderos! ¡El sacrificio que Dios demanda es un corazón arrepentido! ¿Qué hacemos entonces para ser salvados? ¡Corregid vuestro corazón! ¡Tomad la senda del bien! ¡El Señor dijo, mis senderos no son vuestros senderos! ¿Por qué hablas como si no supiéramos el camino a la salvación? ¡Conocemos la ley tan bien como tú y tratamos de obedecerla! ¡Nosotros somos los hijos de Abraham! ¡Siempre hemos observado la ley! ¡Para aquellos de vosotros que os habéis juzgado justos y píos! ¡Yo digo que debéis traer los frutos del arrepentimiento! ¡Los contentéis con sólo decir, Abraham fue nuestro padre y es suficiente para salvarnos! ¡El Señor podría tomar cualquiera de estas piedras y convertirla en un hijo de Abraham! ¡Fariseos, te conocemos! ¡Regresa a Jerusalén! ¡Sí, regresa a Jerusalén! ¡Bautízame, he pecado! ¡Tú eres el profeta enviado por Dios! ¡Bautízame, por favor! ¡Te lo ruego, Juan! ¡Tú eres el profeta enviado por Dios! ¡Bautízame! ¡Bautízame, Juan! ¡Bautízame! Te bautizo con agua para que estés purificado y preparado para la llegada del reino. ¡Abrid vuestros corazones a Dios! ¡Recibe esta vida inmaculada! ¡Sálvame, sálvame, Juan, por favor! ¡No queda de mí! ¡Soy un pecador! ¡Deja que esta agua forre tus pecados! ¡Adúltera! ¡Adúltera! ¡Déjame! 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 ¡Déjame, Israel! ¡Vuelve! 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 ¡No puedo poner un pie fuera de esta jaula sin que la chusma repita lo que dijo ese fanático! ¡Un día me la cuidarán a muerte! ¡¿Eso es lo que quieres?! ¡No, querida mía, no! ¡Tú eres un gusano! ¡Te has cansado de mí, ¿verdad? ¡Oh! Sí, sí, admítelo. Estás cansado de mí. Lo sé por la forma en que miras... en que miras a mi hija, a Salomé. ¿Qué tontería? Ella te gusta. Es una niña. Pero ella... ¡Embustero! ¡Cerdo! No lo soy. ¡Cobarde! Tampoco lo soy. Pruébalo entonces. Arresta al profeta. Demando que lo arrestes. ¿Demandas? ¿Demandas? Esa es una palabra fuerte, corazón mío. ¿Debes recordar? Juan tiene razón. Según las leyes de Moisés... hemos pecado. Ven, ven aquí. Hemos pecado. Y... seguiremos pecando. Y es muy agradable, además. Aunque yo lo quisiera, no podría hacer nada sobre tus reproches. Hasta que él volviese a sentar pie en Galilea. Entonces, mi amor, corazón, lo arrojaremos a la prisión. Arrepentidos. 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 Un poco de arrepentimiento no le hará daño. Después de todo... él lo predica. ¡Rabí! Hemos sido enviados por el Sanedrín de Jerusalén, entre los cuales tienes muchos amigos y admiradores. Comprendieron por qué no pudiste asistir al templo. Habrías hecho mal si abandonaras tu misión, incluso por un solo día. La razón de la invitación era para hacerte una simple pregunta. ¿Quién eres? Pues, primero, voy a decir, ¿quién no soy? Yo no soy el Mesías. El Mesías está por venir. Entonces, en nombre de Dios viviente, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¡Aparejad el camino del Señor! Si tú no eres el Mesías o el profeta Elías, ¿por autoridad de quién bautizas? Por autoridad de aquel que viene tras de mí. Los zapatos del cual no soy digno de desatar. Yo os bautizo en agua. Pero Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El piedra en su mano está. Y con Él asustará el fuego que limpiará su era. Y ahora, algunas escenas de Jesús de Nazaret, segunda parte. He aquí, el Cordero de Dios. Tu hija ha muerto. No lloréis. La niña no está muerta. Solo duerme. Alitacumi, levántate, pequeña. Quiero la cabeza del bautista. No. La niña no está muerta. Gracias por ver el video.